Nosotros vamos a estar presentando a la banda, primer show oficial, debut. La banda la arrancamos seguida de dos proyectos, en mi caso, dos proyectos truncos de banda que ya tenían unos añitos, son conocidas acá en el circuito. Bueno, pandemia y otros planes de otros, como es, de los participantes de la banda, de los integrantes, se corta y quedamos ahí en el aire con el cantante de una de ellas y bueno, ahí medio dando vuelta con otros, buscando más gente desde el palo. Nos encontramos con Gonza y que no habíamos compartido banda y con mi tío que habíamos compartido otra de las bandas que se llama Sucio, que también era conocida acá. Y bueno, ahí medio nace Restos. Restos tiene algo así como ocho o nueve meses la banda y tenemos diez canciones a presentar, todas de autoría propia y son todas de la banda ahora, de Restos, de este último proyecto. Este domingo la puerta abre a las 20 horas, el show va a estar finalizando 23.30, ahí cero horas. La entrada vale 500 pesos, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes, para conseguirla, de cualquiera de ellas. Bueno, el que tiene nuestro celular personal, a cualquiera de nosotros cuatro. ¿Con qué género, con qué se va a encontrar la gente? ¿El que nos vaya a ver? ¿Por dónde va su estilo? Está, tiene ahí como unas bases bien rockeras, no tan clásicas para rockeras, pero no tan clásicas, ahí como con una vuelta más nueva. Y tiene unas notas medias metaleras, no metaleras, ahí dando vuelta también. Hemos hablado a lo largo de este año y medio largo de pandemia con diferentes artistas y muchos nos han contado que la han pasado hoy y en otros que la han pasado más, que ha sido una etapa creativa en su vida. Sí, sí. ¿Cómo fue el caso de ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo atravesaron? Y nosotros, por suerte, nos agarró ya en la segunda etapa, ¿no?, de esta pandemia. Que bueno, ya veníamos un poquito más curtidos, ya nos fue el encierro así de golpe. Y bueno, por ahí, a principio de año, en lo que fue enero, charlando, repartiendo ideas, se dio la oportunidad de juntarnos, se nos dio prácticamente todo para que empecemos y arrancamos. Y después, bueno, estuvimos obviamente por cuestiones de cierre, de pase uno, como algunas pausitas de una o dos semanas, pero siempre cada uno tomando la iniciativa de su casa y componiendo. En pocos meses ya pudimos lograr grabar algo, material de estudio, que si quieren lo pueden buscar en YouTube, que hay un MP de 5 temas, que es el primer tema que hemos grabado y sacado a la luz. Ahora, ¿se vendrá alguna otra presentación? Después, más allá, la del domingo, ¿ya tienen algo pensado? Sí, tenemos algo ahí, alguna idea para aprovechar el verano, y sí, pero primero nos vamos a enfocar bien en esta fecha, el domingo, y después ya estaremos contándoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!